...por la parte exterior de la cancha, viene pasando a dominar la primera del programa, insiste por dentro, el caballo Girigay, el jugador justo en el tercero, el caballo Girigay reacciona por la parte interior, Girigay por la parte interna, está dominando nuevamente la carrera, tomó dos cuerpos, en el segundo quedó Erandio, pero el uno, el pupilo de Luis Martín, Girigay se fue en la delantera y les dijo adiós, para el segundo, Erandio, les gana el uno, Girigay, ganó Girigay la carrera, en el segundo, Erandio, tercero, Mr. Lusitano, cuarto, el caballo, el jugador justo, en la recta final, en 47, 3 para 800 metros, Taormina dominando la carrera, Gorducha sigue cerquita allí en el segundo, pero ya la yegua de Juan Carlos Ávila, tomó dos cuerpos en la punta, adelante Taormina, Gorducha en el segundo lugar, Ruba y el sister en el tercero, dominando Taormina, vuelve Gorducha por la parte exterior, Taormina adelante con Giancarlo Rodríguez, se la trae hasta la raya, domina Taormina, insiste Gorducha, ganó Taormina. La final, el playón por la parte exterior pasó a dominar la carrera, sin embargo, por dentro se resiste el caballo, señor Custodio, señor Custodio, vuelve a la pelea con Jaramillo que cambió el juguete a la zurda, está dominando la carrera el caballo del playón, insiste señor Custodio por la parte interior, regresa señor Custodio por dentro, señor Custodio, el playón en tremendo final, pasó nuevamente el caballo, señor Custodio a ganar la tercera carrera, ganó señor Custodio. Segundo el playón, Gorducha en la recta final, el caballo Fas Kandal está dominando la carrera, toma ventaja de dos cuerpos en la punta, Mourinho ahora atropella por fuera para el segundo lugar, y también trata de venir el caballo energético, pero Fas Kandal, se les va el número 5 Fas Kandal con Iván Pimentel, y no puede perder la primera válida para el 5 y 6, el 5 Fas Kandal va a ganar muy fácil, ganó Fas Kandal, segundo energético, tercero Mourinho, cuarto, está llegando el Sarabanda, quinto Kinasland, el sexto lugar es para el caballo Fas Kandal, está corregado Arias dominando cuando entran en la recta final, Benjamín Javi continúa en la punta, el Cedral a la pelea por la parte exterior de la cancha, Benjamín Javi domina, el Cedral se sigue acercando por la parte exterior, pero Benjamín Javi sigue dominando, el Cedral a la pelea por la parte exterior, el Cedral por fuera contra Benjamín Javi, domina Benjamín Javi, el Cedral por la parte exterior, pasó a liquidar la carrera, el de Fernando Parili, y tosta, ganó el Cedral en segundo, y en la recta final, Coronado para adelante, se mete adentro enmascarado, y viene a la pelea contra Coronado Parque, continúa dominando, ahora enmascarado busca afuera, y viene a la pelea el caballo enmascarado, y pasa a dominar el caballo enmascarado, el de Aldo Traversa con Giancarlo Rodríguez, está dominando la carrera, Coronado Par en el segundo, domina enmascarado, y le va a ganar enmascarado, el clásico Antonio José de Zucre, ganó galopando el caballo enmascarado, el de Aldo Traversa, segundo llegó Coronado Parque, en la recta, el caballo de Ángel Conor, de Ángel Conor, dominando con Richard Baracho, la séptima carrera del programa, Grantite corre en el segundo puesto, ahora Don Saúl, por la parte interior atropella, está buscando el segundo puesto, se viene el caballo de Ángel Conor, el número dos con Richard Baracho, 100 metros para la llegada, Don Saúl atropella fuerte, por la parte interior, Don Saúl corre mucho por dentro, Don Saúl, pero le ganó, de Ángel Conor, ganó la carrera, los 800 metros, busca Wonder Baby afuera, en plena recta final, la lucha por el primer lugar, está dominando Queen Margarita, Queen Margarita en la delantera, vuelve Baby Samantha, por la parte interior, Wonder Baby quedó en el tercero, está avanzando de nuevo, Baby Samantha, por la parte interna, Baby Samantha, se viene a la delantera, en la octava del programa, y les gana la carrera, Baby Samantha, número uno, en el segundo, Queen Margarita, con la silla, la dominante, por dos, tres cuerpos de ventaja, Arcángel de Oro, saca ventaja, inminente, busca pase, trata de avanzar por la parte interior, aunque cambiará de línea, y busca ahora por la parte de afuera, en este interín, se ha escapado el caballo Arcángel de Oro, y les está ganando muy fácil, la competencia del cierre, el caballo Arcángel de Oro, con Andri Blanco, Goitia, cómodo, fácil, en las manos, les ganó el caballo Arcángel de Oro, en 71, el segundo para inminente, el tercero para...